Primero no se cuestionó el modelo. Al no cuestionarse el modelo, todas las otras medidas que se soliciten van a recaer fundamentalmente sobre los asalariados del país. Entonces eso es altamente preocupante. Se dejaron por el camino temas centrales, como por ejemplo, bueno, el tema de UPM, ¿verdad? A mí me preocupa mucho ese contrato ilegal, para mí criminal, que lo tengo denunciado. Me preocupa mucho que se lleve adelante por el Frente Amplio y por el Gobierno una política de discriminación con respecto a la oligarquía extranjera con respecto a los productores nacionales, ¿verdad? Con un beneficio muy claro para la oligarquía extranjera, representada en este caso por UPM. Nos preocupa, por ejemplo, que se pida un sinceramiento de carácter cambiario, es decir, concretamente una devaluación, sin tener en cuenta que dentro de este modelo, que es un modelo monetarista, que es un modelo impuesto por la banca privada internacional, se va a generar un proceso inflacionario, y el proceso inflacionario el Gobierno no lo puede permitir. No porque le preocupen los obreros, los asalariados, no lo puede permitir porque está condicionado por los grandes inversores internacionales, que tienen a las agencias calificadoras de riesgo, como esos perros que se encargan de vigilar que, bueno, el rebaño no se vaya del carril. Y fíjense si tendrán poco sentido de la táctica, los oradores, que uno de ellos colocó como mochila el tema del salario, introduciendo un parte agua, ¿se da cuenta? Entre quienes, en definitiva, deberíamos haber reivindicado un cambio modélico. Ahora, uno se pregunta, ¿en ese sector heterogéneo había gente que efectivamente no quiere el cambio, que está conforme con la estructura, está conforme con el modelo y lo que quiere es sacarle del bolsillo al otro sector? Ah, yo pienso que sí. Y por eso digo, no. Este tipo de reivindicaciones, no. Si no tocamos el modelo, vamos a afectar al resto de la población. Me pareció demasiado preocupada por intereses muy sectoriales, ¿verdad? Voy a utilizar un término bien claro. Me pareció egoísta.